bueno el primer motovlog les muestro todo lo que tenemos para hoy hoy en una campera protectora, dice que alguna gente dice que es un exagerado, pero prefiero cubrirme ahora tiene los hombros, el antebrazo, el codo, la espalda y guantes aparte del casco, ahora les voy a mostrar la poderosa, esta es una Honda Navi 20-23 obviamente no es la moto, mi primer moto, motor 110 le hicimos algunas modificaciones, entre ellos son las modificaciones del motor pero sí algunos detallitos, la compré esto y esto de colombia, le pusimos ya el mataperro que no trae y acá los chicos de cacique racing, le pusieron este caño de escape a row, también le quitamos lo que es el guardabarro, le hicimos una modificación en la parte de atrás como para que la chapa sea un poquito como el guardabarro de todo esto y vamos a ver que tal suena donde quedaron nuestros antojos, snackear perdió el chiste, nosotros respondemos de ninguna manera porque cuando la diversión está en peligro, Fanta entra al juego, Fanta, lo divertido de snackear ¿te sigo a donde digas? la idea es que veníamos, nos vayamos otra vez por el centro, hablamos del coste y nos vamos a... vos tenés que ir por la Trachaco verdad? por el camino este que va a Luque después si, ¿ya? y nos vamos a ver esta chingada hola, 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 ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? cheto hola, hola, hola hola, 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 hola hola, hola, hola ¿esto es alipote? ¿cú estás? Todavía. Buena. Puede ser con una mincada. ¿Quieres una cuota o seis cuotas? No. No. Derecho. Y empolgamos la pasanera. Derecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo paseo! ¿Cómo se nota? como se nota en ruta que no le da a nadie nadie por lo que es la potencia el hecho es automática así que sea eso no es la cagada pero bien eso es lo que es lindo el andar sabes que me enteré cuando estamos llegando acaso de la autopista que me olvidé ajustar el casco porque se está moviendo y sentía viste este viste la tira me pegaba en la cara que mierda es esto porque no estaba al lado mío me estaba cachotando en la cara pero sabes que me tienta para comprar es muy cara yo quiero mantenerla a nadie y comprarla vamos a hablar un abrazo un abrazo un abrazo y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, de hecho yo pensé en eso Si por si me compro la Grom que ella pueda usar esta No te vi acá No te vi acá ¿Qué? Yo no te vi acá, amigo Ah, no No te vi acá 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 No te vi acá